Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, lo que haya por ahí ya que estamos en otro vídeo de Harry Potter, años 1 a 4, vamos a continuar la historia porque estamos en el tercer año y tengo ganas. Buen eructo, Potter. Sin duda es una buena forma de comenzar el vídeo. Bueno, yo os digo lo de siempre, si queréis todos los logros del juego, uno de ellos se obtiene al conseguir todas estas monedas fantasma, monedas que solamente aparecen en la primera partida. Por lo tanto, lo recomendable es que las cojáis ya. Vale, creo que esto sigue sin... no puedo hacer nada. Eh, pero me dejan monedas. Bueno, a ver, estamos en el castillo de Hogwarts, así que aquí... ¡Eh! No, 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 no he aprendido todavía el aspecto, Patrono. ¡Qué mierda! Bueno, no pasa nada, señores, no pasa nada. No nos dejan esto nada. Bueno, fuera. Sigamos el camino de la... de las monedas. Venga, Lupin. Sí, hola. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Buah, esta clase me acuerdo que me encantaba en la peli. Vale, Potter se ha quedado fuera. ¿Qué pinta o no? Uy, tenemos el hechizo este amarillo que será el que vamos a prender. Eso tiene que estar bien No me acuerdo el nombre ahora A ver Pero bueno, este hechizo es como una especie de burla Hacia lo que tenemos miedo O lo que nos genera pavor Vale, esta silla Uy, ahí arriba hay que llegar, eh Hay que llegar Y hemos llegado Obviamente había que llegar Muy bien, Hermión Yo creo que tú y yo nos llevaremos bien No como el señor Potter Que tiene problemas a veces Vale, genial Ahí estamos Bueno, eso ya está Nada más Ahí brilla algo, ahora miramos que es A ver, la telaraña No se puede No se puede Ese juego no quiere Es que no quiere Bueno, lo que brilla Era lo de antes Un momento, ¿y esto? Aquí Mierda Vale, es la profesora McGonagall Si me he fijado bien Algo más aquí Tenemos que hacerlo con Ron también Hostia, cuidado Que ahí dentro hay algo, eh Pero me parece a mí Que no voy a poder Hacer nada Pero bueno, no pasa nada No ocurre nada Si no se puede, no se puede En esta vida No siempre se va a poder Hacer todo Muy bien Eh, cuidado Genial Te huele Muy bien Librito Vale, los candados Tío, me da rabia Porque aún no No podemos Hacer nada con ellos Vale, estoy seguro De que para llegar Hasta Azul Tenemos que Saltar desde donde estábamos A ver, Hermione Hace esto Muy bien Muy bien Muy bien Y muy bien Pues ya está Fácil Es una chorrada esto Pero bueno Vale, a ver Voy a volver a subir Un momento Dejamos eso ahí Ron, te has quedado bloqueado Porque eres un tonto, Ron Para que quede claro A ver Ahí se puede llegar Y pienso llegar O sea, es que No voy a parar No voy a parar Si tengo que estar 10 minutos aquí Voy a estar Pero, Hermione De verdad No me digas que no puedes llegar No me jodas Joder Pero vaya salto Ha pegado Ron Hermione Tengo que enseñarte a saltar De verdad A ver Vale, el libro que vuele Cógelo todo La araña Por supuesto a Ron Le acojonan Las arañas No le culpo Vale, a ver Bueno, ahí dentro En la ventana Y también Algo ¿Cómo coño lo hago? No, aquello no Anda, pero Guarda de la estación ¿En serio hemos desbloqueado esto? Bueno ¿Qué le voy a hacer? Pero tío, ahí Detrás hay una luz De mierda Y no puedo llegar hasta ella Ahora sí, joder Bueno Le ha costado Vale, esto ya lo he hecho Y la silla No tiene nada Vale Por ahí juraría Que había una telaraña Que no me dejaba Bueno, vamos a lo que vamos Empecemos con Hermione Un momento Claro, coño Faltaba esto Eh, ¿qué acabo de hacer? Os lo juro Ah, esto Parvati Patil Ni idea, tío No sé quién coño es Yo con todo el respeto Lo digo Pero no tengo ni idea Vale, vamos a ver Ridículo ¿Cuántas veces hay que hacerlo? ¿Qué es? ¿En cada puerta? Muy bien Se supone que transforma La... Al miedo En algo gracioso Pues ya está Te toca, Ron Sí, esto Esto se vio ya En la... En la... En la... En la peli Menudo papanatas Menudo papanatas La verdad Se acabó Ridículo aprendido Ya está Un hechizo más A la colección Ladrillo dorado Pues ya está Hecho, señores Toma, un golpecito Ah, no me deja Bueno, pues Que te den Ya está hecho, ¿no? He de hacer algo más Tengo que salir Pues ya está Que os den a todos Potter, de verdad Que te den Te has quedado fuera Eso sí que es ridículo Hostia El guardia, ¿no? Pero... Pero... Vete a la mierda Eh... Vale O sea, perdemos monedas Es un trozo de mierda Eso es lo que es Parece imposible De evitar Y estoy perdiendo Monedas como un gilipollas Eso rojo De ahí arriba Algo tiene que hacer Hermión, ¿qué? No sé, tío No lo entiendo La verdad, ¿eh? No tengo... Ah, porque el hechizo ridículo No lo he aprendido con él A lo mejor es por eso Vámonos Vámonos, vámonos ¿Qué cojones? Eh... Hostia A ver si necesito Hostia Estoy perdidísimo, tío Y creo Aquel sigue Bueno, Nick Casi decapitado ¿Me puedes ayudar? Vale Ahora que estás yendo Hacia ahí Desaparecido No me jodas Necesito a alguien Yo creo que Este candado Solo se... O con una llave Es verdad La llave Había una llave Verde Que habría candados también, ¿no? Creo que es lo que me hará falta Quizás sea Esto de aquí, ¿no? Hostia A veces es que soy tonto Ya lo sabéis Y me cuesta un poco Arrancar Estaba centrado En el tonto ese de ahí En el troll Y era esto Bueno, el retraso mental No me lo tengáis en cuenta Por favor Os lo suplico Jeje, perita Oh Dios Todo, todo Para mí Muy bien Ron Me gusta subirte ahí, ¿eh? Amigón Vale Vale No me acuerdo ahora Quién es esa Bueno, vamos a recuperar Lo que hemos perdido Vaya tela Vale Rompelo todo, amigo No dejes Nada Venga, coño Oye, que Joder, hay muchas monedas aquí Se me van a perder Pero bueno La vida es dura Y más dura es mi verdura, ¿no? Eso dice A ver Vale Vale, aquí ya está Uy, pobres varitas Hay varitas, de verdad Siempre les llamo varita a la escoba Porque ¿Qué coño está pasando aquí? Se están rompiendo solos Eh, cuidado Genial Fabuloso Y espléndido Vale, hay que meter los ingredientes aquí Que los estamos Localizando De hecho Creo que los tres Ya los hemos localizado Pero quiero primero Romperlo todo Y conseguir monedas A muerte Porque no me hace gracia Cuando las pierdo Por tonterías Como la de antes Uy, ¿qué ha pasado aquí? Vale, este no se veía A ver esto Eh, vale Este entonces no No tiene nada de especial Vale Si tuviera funk Podríamos Pues conseguir más cosas aquí Pero como no lo tenemos Nos jodemos Muy bien Espléndido amigo Auténtico mago Auténtico mago Bueno, está bien Tengo muchas ganas ya Del cuarto año Porque Tengo ganas de ver Cómo son las pruebas Cómo las han hecho Es que la cuarta peli Me parece la hostia Y encima El encuentro Con Voldemort Tremendo Brutal Colosal Colo azúcar Vale, no me acuerdo Qué momento va a venir La verdad Pero bueno Vamos a ir Metiendo mierda Eh, la varita debe servir Para algo, supongo ¿Qué cojones? La snitch dorada Potter No me puedo mover Eh Potter, ¿por qué no te podías mover? Dímelo, joder Dímelo Si quieres que hablemos Hablamos Ahora resulta que no me puedo Montar a esa mierda De De escoba Vale Pero esto tiene juego, eh Esto Tiene truco Se mueve de un lado para otro Dios No, no Hay que coger esto Como sea Venga, coño Qué mierda Ha desaparecido todo Mucha moneda Mucha moneda Pero tampoco ha sido para tanto Potter, súbete Potter, súbete Bueno, pues nada Hermión no sabe No sabe No se puede subir ella Tío, le estoy dando al triángulo Para que te subas, joder Si no para que sale el triangulito De mierda Joder, qué paciencia Es que se suben todos Menos el Potter De mierda Normal Hay que romper algo de ahí Bueno, ahora me ha salido La flecha esa Vale Fuera No te quedas Que detenen, amigo Vale, esta planta de mierda Esta flor No sé qué coño tiene Ah, vale No sé No crecía No ocurría nada Vale Esto debe ser para poder Utilizar a Funk No, para estirar eso Ya, ya lo estoy viendo Sí, sí, sí Ahí Uy, qué es esto Ah, amigo Vale, ahora Sí que tiene un poco más de sentido esto Aunque ya lo tenía Por la snitch dorada Pero Ahora más Yo creo que aquí Si lo hacemos con todos Ocurrirá algo Muy bien Oliver Wood Hostia Qué guapo Esto sí que no me lo esperaba Qué grande es Eh, ha crecido este Champiñón ¿Por qué? ¿Por qué ha crecido? ¿Es especial o...? ¿Y este negro también? ¿Por qué? De repente crece, eh Es curioso Vale Eh, esto es de color verde ahora ¿Puedo cambiar de personaje ahora? ¡Oh, Funk! Señores De aquí no nos vamos Hasta que Funk actúe Ven aquí, Funk Muy bien Joder Estoy orgulloso de este perrito Perrote Bien bonote Bonito Bonote Venga Y ráscalo todo Excava, Funk Excava Vale, a ver Qué bien Qué bien Funk Eres una auténtica Pasada de chucho Mira Mil monedas Esto de aquí también, eh Mira, 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 mira Estaba claro que eso servía para algo Ahora veremos Qué conseguimos con eso Vale, yo creo que ya está, ¿no? Vamos a volver a Con el señor Potter Sí, pero No sé exactamente Qué coño de hacer O sea, le estoy dando a los botones Y no sé el chiste ¿El chiste cuál es? Ah, vale, ya Creo que el chiste está en que Crecen setas Es el único chiste que le puedo ver Sinceramente Pero la verdad Tampoco es que esto me parezca de ¡Oh, qué guapada! Una chorrada, en realidad Pero Bueno, pero si crecen setas Crecen monedas Mira, mira, mira Por Dios Supongo que esto tiene fin Y a lo mejor hay que conseguir Todas las setas Para que nos den algo, ¿no? Bueno, yo ya no veo nada más Ahí, ahí, salid Que os den Payasos Pues no sé No sé, vamos a ver Pero Me parece a mí que No hay nada interesante aquí Aún así Las voy a romper No, eso no Esto El hongo negro Cuidado con eso Peligroso Pues ya está Bueno, no Ahí hay una más Ah, no Eso es el vehículo Bueno, vamos Ahora sí No sé ¿Qué hemos conseguido? Ni idea Momento En este lado Hemos entrado Solo para coger monedas Pero Puede haber algo más No, no hay nada más Bueno, pues Vámonos Como empezamos un nivel hoy Lo vamos a tener que dejar a medias Bueno Otra clase Eso sí que me gusta No hay nada más ¿Qué coño le he hecho al mundo? Coge las monedas, Potter Son lo primero aquí No entiendo nada Estoy hecho Como un desperfecto Una mierda Para que me entendáis A ver ¿Vale? Qué artista el que ha hecho esto Qué auténtico artista ¿Qué más? Muy bien A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Enséñamelo todo La profesora Genial ¿Algo más? No Ya se ha cansado Escúpelo todo Sofá Tú escúpelo todo Sillón, no sofá ¿Por qué he dicho sofá? A ver, el libro Vale, hay que Eso es Vale, esto es para volver Pero no hay nada Genial A ver esto Que vuele también Para arriba, para abajo Un escarabajo ¿Qué os pasa a vosotros? Vale, esto lo tiene que hacer Hermión Vale, esto de aquí Estás en medio, Ron Date cuenta Vale, es que hay algo verde aquí Menos mal Le ha costado, eh Le ha costado entenderlo al juego Chin, chin Venga Todo feliz Esto lo tiene que hacer Hermión Así que Cuidado que este lado tiene Monedas A ver, Hermión Necesito tu ayuda Muy bien, muy bien Genial Anda Vale, pues Déjalo ahí de momento Que se espere Que se espere un poquito No pasa nada Mierda No quería eso Quiero darle un golpecito A las banderas Ahí estamos Genial Hostia Está volado ¿Por qué vuelas? Moneda ¿De quién quieres huir? Voy a dar esas dos también Fuera Bueno, vamos a poner esta Mira, una moneda de mil ¿Qué os pasa a vosotros? Voy a tener que dar un golpecito Anda, mira Esto sí que no lo tiene ¿Qué función tiene esto? Ninguna Al final nos ha dejado una moneda Hostia Pues sí que tenía función Sí Toma, un golpecito Vale, aquí hay otra moneda O sea, otra botella Pero no Esta parece que no tiene nada de especie ¿Algo aquí? No Venga, otro chin-chin Cuidado Monedita 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 Quédate quietita Joder ¿De qué coño se ríen estos tres cerdos? ¡Vuela, cerdo! ¡Vuela! ¡Payaso! Ahora sí que lo vamos a pasar bien con esto ¡Payaso! A ver, aquí hay que hacer algo con esto Esto es obvio Estoy mirando a ver si hay algo por aquí Estoy viendo que no hay nada Está la mierda caja esta Pero esta caja No sé si es que no puedo hacer nada aún Igual que esto No se va a abrir Hasta que no tengamos aquello Aquel hechizo naranja No sé cuál coño es Bueno, vamos a poner esto Muy bien, pues ya está, ¿no? Vale, ¿qué función tiene...? Oye, a ver Dame la moneda azul La X A la mierda, señores Vale, me han quitado la moneda de mi juego No me toquen los cojones Por Dios, subamos otra vez ¿Algo nuevo? Salimos por ahí No aplaudas Me has robado la moneda Eh... No sé si me falta algo Pero he ido muy rápido No sé por qué Pienso que algo falta Será mi imaginación Pero... Por cierto, esta botella Nada Bueno Pues que os den a todos Y que no os guste Bueno, hemos aprendido algo Pregunto, ¿eh? Hemos aprendido algo Esto forma parte de la historia también Pero... Hay que ir por ahí ¿Se ha abierto? ¿Qué dices? Pues si se ha abierto Hay que entrar Vale También necesitamos abrir Ese candado con... Pues encontrando los objetos Eh... Tenemos... Se supone que estará desbloqueada La mierda esa No la veo, tío La cacerola Tiene que estar en algún sitio No lo entiendo Vale, ¿a ti te pasa algo? Te puedo... Puedo colaborar con ti No sé por qué brilla rojo Me raya siempre cuando veo el brillo rojo Y esto, claro, hasta que no... Yo juraría que había algo Vale Potter no ha aprendido todavía No es el Espectro Patronum Eh... O sea... Es que yo veo al Dementor Y automáticamente pienso en el Espectro Patronum Sino que es el miedo de Potter Pero no es un Dementor real Hay que hacer esto Pero Potter aún no lo ha aprendido No sé si lo aprenderá Muy bien A ver, ¿a dónde vamos por aquí? A ver, ¿qué te pasa, amigo? Muy bien, liberado está Ya eres feliz, ¿verdad? Alumno en peligro Ya te puedes ir, amigo Venga A tu casa Voy a utilizar un poquito a Armión Que me hace ilusión Y rima Si rima y automáticamente es bueno A ver Dámelo todo Que no se escape nada Vale, ahí está el tonto ese Lo haremos sin Movilus Uy, cuidado Vale No sé Vale Ya, ya lo he pillado El rojo Vale, el rojo con el rojo El verde con el verde Sí, sí, ya Me ha costado entenderlo un poco Dos segundos Vale Gira tiempo Todavía nada Desgraciadamente Vale Azul Amarillo ¿Qué hemos conseguido? Anda Sí, pero Headquick está ahí arriba No creo que pueda hacer nada Supongo que Si le doy al tonto este Puedo conseguir algo Oh No Góselo Vamos a entregárselo al pajarraco Bueno, pues menos mal que he podido Detener esto Headquick, amigo ¿A dónde vas? ¿A dónde te vas a ir, amigo? Quédate quieto Y disfruta de esto Dame los dos ¿Qué es? ¿Qué hemos desbloqueado? Ah, por cierto Se me ha olvidado, tío Eh, soy tonto yo también Vamos a Esto Esto siempre Antes de empezar los episodios Lo quería hacer Y siempre se me olvida Tenemos extras Vamos a Ponerlo sí todo Porque se supone que es mucho mejor Ya que conseguimos Más cosas Está ya en extras Sí Se ha quedado en sí, ¿verdad? Vale Es que soy tonto Aunque bueno Lo de siluetas Y lo de pista de hielo Es una cagada Disfraz Y varitas de zanahoria Eso lo voy a Ah, vale Ya lo he pillado O sea, varita De zanahoria Ah, o sea De momento En realidad No tengo Vale Es una chorrada Bueno, ya sabemos Cómo es entonces Pensaba que me daría Más puntuación Pero sí que Tenemos que La opción de comprar Esas cosas también En la tienda Y sí que Ahí sí que nos Pueden dar más puntuación Y más cosas Como esto que acabamos de obtener Puntuación por dos Y también más monedas Y todo eso O sea que Lo siguiente que vamos a comprar Debería ser eso Tal cual, ¿eh? Lo digo en serio Porque si no Estamos perdiendo el tiempo Con Pudiendo ganar más monedas Aún Vale Se ha detenido Vale A ver Genial Bueno, eso ya lo he hecho 10.000 monedas Para no correrse Si es que es tremendo 10.000 monedas Por la cara Vale Esto yo creo Que nos puede dar Más monedas aún No sé hasta qué punto Pero Ya se ha cansado ¡Ay! Me asusto Vale Yo creo que Potter Puede hacer algo ahí Con Parcel ¿Y las arañas? ¿Qué coño hacen ahí Las arañas? Potter Cuidado Coño Creía que se va a comer Hermión ¡Hostia! ¡Hostia! Tremendo Me encanta Vernon Tarsley Me parece genial Me encanta Hemos desbloqueado Un ladrillo Por la cara Sí señor Pues ya está Todos contentos Pone autoguardado No sé si significará Que todo lo que hayamos Hecho hasta ahora Se va a guardar Pero Vale Entonces aquí ya Nada más ¿No? Bueno pues yo creo Que lo vamos a dejar ¿Eh? No sé dónde salen Las Malditas arañas Del agujero Deben salir Bueno pues ya está Oye Joder Aún así Bueno Falta saber Dónde coño Está la olla Ya de aquí Para poder utilizar Esto Eh Hostia Es que Están los tontos Esos Y esos Nos quitan monedas Supongo que tendremos Que aprender algo ¡Fuera! Se ha cabreado Uy ¿Quién eres tú? Oliver Good En la tercera pelilla Bueno en la primera sale Y En la segunda Creo que también Pero ya no sale más Vale Eh ¿A dónde vamos? Lo vamos a dejar pronto ya De hecho Vale ¿Esto me da monedas aún? No Me mola eh La oscuridad Vamos a dejarlo Por aquí Bueno yo lo voy a dejar aquí No sé dónde se empezará el episodio Siguiente la verdad No tengo ni puñetera idea Pero hay dementores Hay cositas Así que yo creo lo voy a dejar aquí Y a ver dónde me dejan Espero que aquí Pero yo no lo sé Así que no me enrollo más Disfrutad Muy bien Hermión Diciendo adiós Eh Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima